En el departamento de Santander también hicimos presencia desde la Agencia de Desarrollo Rural en el gobierno del presidente Iván Duque. Queremos contarles cómo. Primero, logramos beneficiar 764 familias a través de la cofinanciación de cuatro iniciativas, proyectos productivos integrales que pudimos cofinanciar con 4.400 millones de pesos. Ahí quiero destacar una iniciativa de ganadería doble propósito para 73 productores de San Vicente de Chucurí. Segundo, llevamos el Servicio Público de Extensión Agropecuaria a 5.008 productores para mejorar sus prácticas y productividad. Pero también vinculamos 579 campesinos a la gran estrategia de agricultura por contrato para que puedan cosechar y vender a la fija. De otro modo, debemos contarles que la asociatividad también se hizo presente en este departamento mediante el fomento, la formalización y el fortalecimiento asociativo de 545 líderes agropecuarios. En temas de adecuación de tierras, se contrataron y ejecutaron los estudios y diseños para la construcción de tres proyectos de distritos de Pequeñas Caldas, con una inversión de 1.235 millones de pesos. Es con hechos y en equipo que hacemos que las cosas pasen.